Hola a todos, habla Susy de Kino and Poker.com y hoy les voy a enseñar cómo se juega Kino, el tradicional. Primeramente tenemos que irnos a la página de Kino and Poker.com. Una vez que ya estemos aquí, vamos a darle clic en la parte superior donde dice Play y aquí vemos opciones. Pueden ver que hay video, poker y otras, pero hoy nos vamos a enfocar al Kino. Entonces le damos clic ahí a Play Kino y nos esperamos a que los juegos se descarguen. Ya los ven aquí. Por lo general, los que tienen el VP no son completamente gratis, pero los otros sí. Y de repente cambian, de repente escogen que otros sean los VP. O sea que no siempre está así, pero siempre hay algo con lo que pueden jugar gratis. Y bueno, en esta ocasión vemos que el Kino sencillo que es este es gratuito. Le damos clic y esperamos a que se descargue el juego. Y este es estilo casino. Ok, aquí lo primero que vamos a hacer, bueno, yo le voy a aumentar la velocidad y como no estoy pagando nada, le voy a apostar el máximo. Betmax. Bueno. Ok, ya está. Ahora a escoger los números. Esto es al azar. Los números que a usted se le antojen, son números de suerte, lo que sea. Hay 80 para elegir. Si no quieres escoger esta opción que acabo de darle clic, los escoge por ti. Pero bueno, en esta ocasión yo voy a jugar los números que yo quiera. Llevo 4, 5, 6, 7, 8, vamos a 10, 9 y 10. Ok, así sin ningún, sin ninguna estrategia, nada, solo eligiendo números en esta ocasión. Se pueden jugar, la mayoría de personas juegan de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 números. Verdad, porque a veces veo yo que alguien juegue 3 y 4 o 2. Y bueno, entonces el objetivo es que salgan 5, 5 de las bolitas de aquí. En este caso pegaron 3, pero pues no es suficiente para que me pague esos 40 créditos. Necesita ser 5 o más. Y bueno, pues le volvemos a dar. En esta ocasión, hasta ahorita no nos ha dado 5, pero pues así es por lo general, ¿no? Vamos dando 4. Entonces le sigues dando y estamos practicando en casa. Así es que esto es sin ningún costo. Y aquí ya vaya, nos salieron 5 y nos va a pagar los 40 créditos correspondientes. Claro que si hubieran salido 6 sería 192, etcétera, etcétera. Pero sí, con paciencia y esperando que salgan tus números. Bueno, y de repente cuando ya te enfadas de esos números, pues vuelves a escoger el pago que tú quieras. Yo le voy a hacer como siempre Betmax, porque estoy jugando en mi casa. Y en esta ocasión voy a escoger, ¿qué será? Bueno. Voy a jugar 7 números. Con 7 números, el mínimo que se requiere es un 3. Te caen 3 y ya te paga 8, depende de lo que estás apostando. Recuerden que tiene 3 números hacia arriba es lo que estamos buscando. Ahí está, cayeron 3, entonces te paga 8 créditos. Esta vez cayeron 4 y como ven, los créditos que se obtuvieron fueron 16. Y así es. Y así sigues jugando. Claro, esperando a que caigan todos. Bueno, y ahora voy a borrar lo que tengo dándole click ahí donde dice Erase. Y vamos a intentar jugar con 5. Los 5 requieren también de 3, mínimo. Para darle al juego le puedes hacer click al Start con el mouse. O le puedes dar a la barra de espacio. Y bueno, espero que les haya agradado el tutorial. Recuerden que hay que jugar con precaución cuando ya es en el casino. Y nada más es entretenimiento, ¿verdad? Aquí dejo el link abajo que es keynoteandpoker.com Gracias.